RCR, Red de Comunicación Regional y la Dirección General de Ganadería del Minagri presentan Ganadería y Desarrollo al Día En esta parte del programa vamos a conversar, a dialogar acerca de la campaña de siembra de pastos asociados ¿Cuál es el impacto? ¿Cuáles son las regiones que tienen mayor prioridad en estos momentos en la campaña de siembra? ¿Cuáles son también las variedades que se siembran? Y para ello, como es habitual, nos acompaña el ingeniero Carlos Flores Capcha Él es especialista en temas de pastos y camelios de la Dirección General de Ganadería del Ministerio de Agricultura y Río Que guste saludarlo, ingeniero Carlos Flores, muy amable por atender la invitación de RCR José, muchas gracias por la invitación, siempre acompañándonos Traigo el saludo de nuestro director, el doctor Cristian Barrantes, Director General de Ganadería Y estamos acá a la orden Hablemos un poco, ¿qué entendemos cuando hablamos de pastos asociados? Llamamos pastos asociados cuando, como su nombre lo dice, se asocian diferentes especies de semillas de forrajera Al momento de la siembra, estos se hacen de manera estratégica Se junta, por decir, una leguminosa, que podría ser la alfalfa del trébol Con una gramínea, que podría ser un dactilis, ¿no? O una avena, una cebada Al asociarse estas, entre ellas se ayudan Hay una situación de manejo muy importante Donde la alfalfa nitrifica el suelo, por decir Y la gramínea Al momento de desarrollar, protege todo el forraje que está creciendo En este caso, se convierte también en un alimento balanceado Es decir, la alfalfa o el trébol que se está sembrando Aporta bastante proteína, bastante calcio Y las gramíneas aportan bastante carbohidrato, la energía Es decir, al alimentarse este ganado de este cultivo asociado Se está alimentando de una comida muy balanceada Eso es lo importante en la asociada Ahora, ¿en qué momento se aconseja la utilización de estos pastos asociados? Miren, ahorita estamos ya justo aprovechando la pregunta Estamos iniciando ya la campaña de siembra Ya Estamos ya coordinando con Agro Rural Porque son excelente ejecutores en campo Quienes van a conducir toda la siembra Toda la campaña de siembra de pastos Pero antes de eso se hace un plan Un plan de siembra Donde se contemplan todos los procedimientos Luego hacemos la identificación y validación de distritos Y beneficiarios que van a recibir lo que es la siembra de pastos De acuerdo a las necesidades Así es Y luego se hace el compromiso también El compromiso de los gobiernos regionales Los gobiernos locales para que den sus contrapartidas Facilitando maquinaria agrícola Facilitando de repente más técnicos Para esta campaña de siembra Y también culminado eso Se hace la preparación del terreno Se prepara toda la cama, todo el terreno Para que estos estén listos Y luego viene lo que es La distribución de la semilla La distribución de la semilla A aquellos productores Que hayan preparado su terreno Luego viene lo que es la siembra Y luego de la siembra viene lo que es El aprovechamiento o la cosecha De la producción de forraje Estos que se obtienen Se pueden conservar A través de hacer el encilado O hacer el heno Al momento ¿Cuáles son las regiones Que tienen mayor prioridad O que han sido priorizadas En esta campaña de siembra? Mire, José Todo el bolsón De la campaña de siembra de pastos Se concentran en Puno Cusco Arequipa Ayacucho Pasco Y Junín ¿Tiene que ver mucho esto Con el tema de las heladas Con el tema climático? No ¿Es con la proporcionalidad que tienen? Sí, son regiones netamente ganaderas Tienen alto potencial ganadero Y son las que tenemos mayor demanda Pero también hay otras regiones ¿Se acuerdan? Son 22 regiones a nivel nacional Que estamos interviniendo Y estas que hemos mencionado Son las más, digamos Las más significativas Estamos dialogando con el ingeniero Carlos Flores Capcha Él es especialista en tema de pastos y camelios De la Dirección General de Ganadería Del Ministerio de Agricultura y Riego Hablemos ahora un poco De las variedades que se sientan También para los amigos que nos están sintonizando Para los amigos del campo Siempre es de interés Saber qué tipo de variedades se siembra ¿Cuánto demora una siembra? ¿Cuánto demora una cosecha? Todos los aspectos Ya, vamos a clasificar a los pastos cultivados Perennes y a los pastos cultivados anuales ¿Cuáles son los perennes y cuáles son los anuales? Exacto, ya Los perennes son aquellos Como su nombre dice Están más tiempo Produciendo Y son los asociados que iniciamos en la entrevista Está la alfalfa Está la alfalfa Está los regrases Entonces esos forrajes Son perennes Y con un buen manejo Pueden estar hasta 10 años Con 2, 3 o 4 cortes Dependiendo del Del sistema de riego Del lugar donde se siembren Estos cultivos perennes Son los que mayormente estamos distribuyendo Ahora, los cultivos de pastos anuales Son de corte anual Como son la avena, la cebada Que al momento de sembrar Están unos 3 a 4 meses Se les hace el corte Se hace el heno Y se espera la siguiente campaña para la siembra O sea, son de corte anual Y son los que se utilizan Sobre todo en las zonas altoandinas ¿Y esto tiene que ver mucho con costos también? ¿Los permanentes o el costo anual? ¿Lo del tema anual? No, dependiendo del tipo de crianza Del tipo de suelos Donde yo pueda utilizar Por ejemplo, en la zona alta Donde hay mayor presencia de heladas Mayormente prende mejor las avenas Las cebadas En las zonas intermedias Donde hay bastante Donde el riego es intenso Ahí sí las alfalfas O sea, los cultivos perennes Son los que dan más Entonces, mucho depende Del tipo o del sistema de crianza que tenemos O sea, esa es una de las principales recomendaciones Que debe tener en cuenta un agricultor Así es Hay que, para la siembra, por ejemplo De los cultivos perennes Hay que tener bastante Bastante atención En la preparación del terreno Es más exigente Que preparar bien las melgas Los terrenos tienen que ser profundos Suelos con bastante materia orgánica Bien manejados Acuérdate, José Si una alfalfa no la manejamos bien Se inunda Se inunda de riego La alfalfa se asfixia Con bastante humedad Entonces, las raíces son pivotantes Y hay que tener cuidado Entra mucho manejo Pero también te da bastante producción Esos son los cuidados Que a veces Los ganaderos Por descuidos Se pierden Pero Los que ya conocen Pues ya conocen Ya tienen este cuidado Ahora En cuanto a la rentabilidad ¿Qué es más rentable? ¿Los cultivos permanentes O los anuales? Si es que Un agricultor Se está preguntando En estos momentos Un ganadero Que no sintoniza Para efectos de economía Para efectos de tener Mayor rentabilidad ¿Qué es lo más aconsejable? Obviamente es un cultivo Un cultivo Este perenne ¿No? Perenne Claro Porque no estoy sembrando anualmente Claro Y si hacemos un buen manejo De los perennes Podemos tener hasta más de 10 años El mismo El mismo forraje Sin estar sembrando constantemente ¿No? Y además Los que son perennes Que son en su mayoría Leguminosas Como el alfalfa El trébol Tienen aporte De proteína importante Tiene 15% de proteína Tiene bastante calcio Que es componente importante De la leche Entonces Es más rentable Obviamente Inclusive Ya algunos Consumen Las personas Consumen alfalfita Por la cantidad De calcio Que tiene Ahora Todo esto pasa Por un proceso De capacitación ¿De qué manera Está impulsando La dirección General de ganaría Para llegar A los hermanos En campo Para llegar A los hermanos Ganaderos Y que ellos puedan Recibir capacitación Que ellos puedan Tener un manejo Más óptimo En cuanto a siembra Y cosecho de pasto Mira José Todo esto Tiene que ir acompañado Y es así Así está planificado El acompañamiento Con capacitación Y asistencia técnica Que lo realizamos A través de Agorroral Y a ellos Se suman Los gobiernos regionales Y los gobiernos locales Creo que es importante Esto desde La preparación Del terreno Hasta la siembra Misma ¿Qué tan importante Es la preparación Del terreno? Es importante Porque si no preparamos Bien el terreno La cama No vamos a Lograr el éxito ¿Qué se tiene que tener En cuenta Para tener Un óptimo Una óptima preparación Del terreno? Por ejemplo El terreno En este momento Ya debe estar Ya en pleno Este Remoción En el arado Tiene que voltearse El terreno El terreno El terreno mismo Al voltearse ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo Una oxigenación Del suelo El suelo Tiene que oxigenarse Y todas las malezas La estamos exponiendo Al medio ambiente A las heladas Para que estas Se desaparezcan Entonces El suelo Es un agente Geodinámico Donde hay que Manejarla bien Prepararla bien Luego del Arado Viene ya El desterronado O el mullido Preparar bien El terreno En la cama Para poder Ahí Colocar las semillas ¿No? Esos son los pasos Que se aconsejan Para tener Una óptima Campaña Claro Hay que preparar Bien el terreno Para la siembra De pastos Perignes Hay que recordar Señores ganaderos Que los terrenos Tienen que ser Ya terrenos Preparados Ya trabajados O lo que llamamos En el campo Los calpares No podemos sembrar En un terreno virgen Ahí si La maleza Se nos viene encima Y nos baja el rendimiento Tenemos que sembrar Ya en terrenos Preparados Donde ya antes Se haya sembrado Y si vamos a empezar Un terreno virgen Empecemos con la Con la cebada Que es un cultivo nodriza Que prepara el terreno Esa indicación Quería Manifestarles Ahora ¿Qué tiempo Demora la primera cosecha Aproximadamente? No Si es un cultivo Si es una siembra De cultivos anuales Se siembra En el mes Antes de iniciar Las lluvias Ya entre noviembre Y diciembre Ya se está sembrando Y con las lluvias Como son todos en secano Con las lluvias De enero Febrero Marzo Ya crece Y a fines de marzo Abril Ya se está cortando ¿Y qué hay en el caso De los perennes? ¿Cada qué tiempo Más o menos? Igual Igual también Se crece Y se va cortando Al año Tres, cuatro veces Dependiendo de la frecuencia De riego O sea En este caso De los perennes Se puede alcanzar Cosechas o cortes Tres o cuatro veces al año Así es Hasta más veces Inclusive Va a depender mucho De la intensidad De riego que tenga Por ejemplo En las zonas Digamos De vallas interandienos Hay bastante intensidad De riego Ahí Los cortes Son cada tres meses Cada cuatro meses Entonces Tenemos forraje permanente Eso es importante Mientras que en zonas Donde no hay Sistemas de riego intenso Estamos hablando De los secanos Que son alfalfas Con dormancia De tres a cinco Esos son pues Son un poco Más alargados Los cortes Ahora ¿Cuánto estamos avanzando Justamente En incorporar Esta siembra de pastos En estos Pastos De carácter asociado? ¿Hemos avanzado Bastante en el país? Sí Mire Nuestra meta Nuestra meta Hasta el dos mil Veintiuno Son trescientas mil hectáreas Y con esta Con esta campaña Que estamos ya Iniciando Prácticamente Estamos con Ciento cincuenta mil Hectáreas Un cincuenta por ciento Así es El próximo año Estamos el dos mil Veinte con setenta y cinco mil Hectáreas Y el subsiguiente año Las otras setenta y cinco Y completamos ahí Nuestra meta Que son las trescientas mil Hectáreas Cifra histórica Nunca antes Hecha en el país Eso es lo que Se tiene Planificado Pero en la En la práctica Se espera tener un poco más Qué interesante ¿No? Ahora ¿Cómo es que se proyectan Estas políticas A largo plazo? Porque resulta interesante ¿No? Ya hoy Se hacen Trabajos Asociativos Se hacen trabajos A mayor escala ¿No? ¿De qué manera Cómo Se organiza Desde la dirección General de ganaría Todos estos perfiles Cómo se perfilan Todas estas campañas Para que esto sea Sostenible en el tiempo Así es Sí Lo que Nosotros A través de esta campaña Estamos respondiendo Una problemática Importante Del sector ganadero ¿Cuál es? Que es la Escasa alimentación Según el Cuando hicimos los talleres En la elaboración De la estrategia Nacional De ganadero Del plan nacional Ganadero Uno de los principales Problemas O el principal problema Que los ganaderos A nivel nacional Han manifestado Es la alimentación La escasa alimentación O la pobre alimentación Entonces Esta campaña De siembra de pastos Responde a ese problema Hasta el 2021 Y Estamos Viendo En este proceso Que los productores Las autoridades Locales Los gobiernos Regionales Están Tomando Conciencia De la importancia De invertir En ganadería Y ya no tanto En fierro y cemento Yo le comento Don José Que las municipalidades Distritales Y provinciales Al ver Resultados De estas campañas Que hemos tenido Están invirtiendo Comprando maquinaria Agrícola Comprando Sumándose Con más Semillas Capacitación Y porque se han dado cuenta Finalmente Que en sus distritos Tienen un potencial Ganadero Extraordinario Entonces Eso le está dando La sostenibilidad En algún momento Ya los gobiernos locales Los gobiernos regionales Van a asumir Toda esta campaña Que el gobierno central Lo está iniciando Entonces Y los mismos productores Son conscientes De la importancia De la alimentación Va a llegar un momento En que los mismos productores Van a invertir solos En lo que es La siembra de pastos Cumpliendo con todos Los requisitos Con todos Los requisitos técnicos Esto ya es un avance Ciertamente Así es Así es Don José Realmente Se ha generado Una conciencia O una cultura De siembra En los criadores Que antes era muy vago Muy pobre Con estas campañas Hemos promovido Hemos despertado El interés De los criadores En generar Esta cultura De siembra Hemos generado Una cultura De desarrollo Rural Ganadero En las municipalidades Provinciales Digitales Y gobiernos regionales Y de esa manera Pues estamos Contribuyendo Al desarrollo Ganadero En nuestro país La alimentación Y más o menos Se tiene una Cuantificación ¿Cuáles son Las regiones Que más han avanzado O que tienen Mejor nivel De rendimiento Mejor avance En cuanto A tema De siembra Cosecha Si Es sorprendente Por ejemplo Puno Ha avanzado Bastante Ayacucho Cusco Este Estamos hablando También de Cerro de Pasco Junín Le voy a comentar Que hay regiones Donde las autoridades Han invertido Mucho más De nuestras expectativas Y nosotros Hemos dado un aporte Digamos Un porcentaje menor Pero ellos Un porcentaje mayor Porque Se ha generado Más interés Hay mucha expectativa Y no se imagina usted A inicios del año Que han venido Decenas de alcaldes Ya para iniciar La campaña Y Estamos en ese En ese compromiso De ellos también De poder Sumarse a esta A esta actividad Pero es que interesante Que las autoridades Los gobiernos locales Empiecen a liderar Estas campañas ¿No? Así es Y vayan de la mano Con la dirección General de ganadería ¿No? Así es Las municipalidades Usted sabe que Son los primeros En llevar el desarrollo De sus pueblos Y que ellos Son los que tienen Que Desarrollar Esas potencialidades Ganaderías Que tienen En sus lugares Mi estimado Ingeniero Carlos Flores Caccha Como siempre Muy reconocido Por habernos permitido Esta invitación A través de RCR Red de Comunicación Regional Para hablarnos De un tema Puntual ¿No? Como es la campaña De pastos asociados El impacto Que ellos tienen ¿No? Y además De qué manera Beneficia A los productores En ganadería ¿No? Entonces seguramente Usted tiene que dirigirse A los hermanos del campo Que a esta hora Nos sintonizan Sí Gracias José Quiero aprovechar A todos los A todos los Amigos ganaderos Que 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 Estén pendientes Ya estamos Iniciando la campaña De siembra Preparen bien Sus terrenos Preparen bien Sus melgas Elijan bien La semilla Que va A darles Una buena producción Coordinen Con agro rural Coordinen Con sus municipalidades Y este Invocarle pues A los alcaldes De que Coordine Con sus beneficiarios Y entregue Pues las semillas Este A los productores Que ya tienen Preparado su terreno Ya Como ya están Todos estos Focalizados Hay que Avanzar en ello Muchas gracias Don José Bien Estuvo con nosotros El ingeniero Carlos Flores Capce Especialista En temas De pastos Y camellios De dirección General De ganadería Del ministerio De agricultura Y riego Minave Ganadería Y desarrollo Al día